Ya tú no estás en el bongo Ya tú no estás en el bongo Soy lo que te habla, Michael Blanco Otra vez No me cojanos La gana de salir pa' andar Por eso sí que no pide No me cojanos La gana de salir pa' andar Aguanta un momento A la ñaquíe Que ola que tú crees A la ñaquíe Que ola que tú crees A la la es que ola que tú crees A la ñaquíe Que ola que tú crees Que somos Que es lo que somos Que es lo que somos Que es lo que somos